Súmate al cambio Vamos a crear 50 liceos de excelencia como el Instituto Nacional para que todas las familias puedan tener hijos profesionales Bienvenidos a una educación de excelencia para todos los chilenos Bienvenida a la nueva forma de gobernar Sebastián Piñera Así queremos Chile A todo palmo, miren, no hay gente de la Universidad de Chile haciendo nada y todo el Instituto Nacional Nosotros no hemos tirado nada Vamos a ver, es lagrimógena ¡Piámonos! ¡Lacrimógena! ¡Qué vergonzoso! ¡No hemos hecho nada! ¡Qué vergonzoso! ¡No, no estamos haciendo nada! ¡No! ¡Oye, qué pasa! ¡Oye, qué pasa! ¡No estamos haciendo nada! ¡Oye, qué pasa! ¡Ey! ¡Compadre! ¡Compadre, qué pasa! ¡Lacro, bro! ¡Lacro, bro! ¡Cuánto! ¡Ahí viene uno, mira! ¡Mira, papá, que suñado! ¡Ey! ¡Estamos comiendo! ¡Estamos comiendo! ¡Vamos atrasando! ¡Vamos atrasando! ¡Oye, no está atrasando! ¡No está atrasando! ¡Vamos atrasando! ¡Bueón, por qué! ¡Hora de chitumades! ¡Mira, weón! ¡Mutala, weón! ¡Weón, va a ser muy bajo! ¡Vamos a morir! Oh, me fui a la mierda, me fui a la mierda, me fui a la mierda. Me fui a la mierda. Me fui a la mierda.